Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices, más eficaces y también construir nuestras propias máquinas financieras. Queremos agradecer a todas las personas que siguen nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También las personas que visitan nuestra cuenta, nuestro canal en YouTube, donde está toda la colección de los programas de Gerencia para Todos, de radio y televisión. Y en nuestra sección Gerencia y Deportes, vamos a entrevistar hoy al profesor Robert Rodríguez, especialista internacional en estos temas, con preparación de carácter mundial. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes. Profesor, un tema que nos han pedido insistentemente es en qué se parecen los deportes y la gerencia. ¿Qué pueden aprender la gerencia y el deporte de cada uno de estos puntos? Bueno, evidentemente que hay una vinculación muy estrecha entre deporte y gerencia, sobre todo cuando el deporte ya toma un carácter de alto nivel organizativo. Pues yo puedo hacer el deporte individualmente, deporte es una actividad física que se practica con fines recreacionales o de salud o incluso de competencia. Pero cuando ya el deporte pasa a ser participativo de un grupo de personas en deportes individuales o colectivos y se transforma también en espectáculos y en eventos que son programados, como son los Juegos Panamericanos, los Campeonatos Nacionales, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos Mundiales de Fútbol. Todos esos acontecimientos significan que deben ser gerenciados y gerenciar sencillamente es organizar o establecer reformas de algo sujetado o sujeto, mejor dicho, a número, a orden, armonía y dependencia de las partes. O sea que la organización es una función básica en todo el proceso administrativo y eso consiste en crear la estructura más adecuada para realizar un bien común, un acontecimiento en una institución o cualquier otra cosa. Es decir, gerenciar precisamente es manejar con eficiencia, siguiendo ciertos pasos que ya están determinados en la administración, el sistema más eficiente para algo. Hay que hacer la planeación, que es un diagnóstico, un pronóstico, los objetivos, las estrategias y las tácticas, que son cosas diferentes. Luego, el sistema de control, que debe tener toda actividad de este tipo y los ajustes, el control, la evaluación y los ajustes pertinentes. Definitivamente, definitivamente hay un paralelismo entre la gerencia y el deporte y por eso, con muchísima frecuencia, el profesor Robert Rodríguez va a estar aquí en Gerencia para Todos en esta sección Deporte y Gerencia o Gerencia y Deporte. Esto es Gerencia para Todos, ya regresamos.